Esto es que va perdiendo 2-0, minuto 20 y tira para atrás, ¿o no? No jodas. No me jodas, yo he escuchado, yo sigo perdiendo 2-0, tiro el partido, ya está, no voy a acabar el partido, hombre. Hostias, tío. Entonces, ¿pa' qué juegas, tío? Por eso no juego. Pues, esta sí juega, eh, tío. Ahora, cuando al minuto 5 va ganando 3-0, sí juega, al final. Sí, claro, pero luego lo que va a hacer el otro es tirarla, si cogen todo ese ritmo. Pero mismo te digo, si voy ganando 3-0 al minuto 5, lo tiro yo para atrás ya. ¿También? ¿Pa' qué, no? Yo online no he jugado nunca, he jugado contra la máquina, pero vamos, es que se me hace aburrido. Me gusta que se he reñido a la cosa. Te hablo online, online, te hablo online. No, online no he jugado nunca al FIFA, no. Pues ahí es donde te sacan de quicio, porque hay lag también. Porque estás viendo las partidas y no ves lag, tío. Es que, bueno, de ti te acostumbro. Y después de eso, que te coge un niño rata de 15 años y te metes 6 en la primera parte y... Te mete una curra. Anda, la mierda, la partida, ya. Es que la verdad es que tienen los niños, es que nacen con esa mierda, tío. Es que nacen desde chicos, tío, ¿qué hacemos? Sí. Mi hermano con el Warzone ese, el Kaloruti. No vea cómo se maneja el cabrón. A ver, ahí yo lo veo a la gente y digo, yo... O sea, que me pongo yo, no me llevo ni a uno. Y el de los 150 que son, ha ganado ya unas cuantas partidas. Y le digo, yo no sé, bacha. No, a mí el Kaloruti, el Modern Warfare ese sí se me daba bien. Ah, lo último que te fue a... Al blanco. Eh... No veo nada. Estamos atacando, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, estamos atacando. A ver, miran diagonales. Estoy localizando los puntos de acceso al cortafuegos, esperar. ¿Cómo están? Al final... Adiós, pues están aquí arriba nuestras, creo, ¿eh? Puntos de acceso al cortafuegos. No sé, pero necesitamos... Cortafuegos desencriptados. Ubicación del portátil. No, no, no. Está aquí delante. La última. Aquí, aquí viene gente, aquí viene gente, cuidado. ¡Uf! ¡Uf! Nereo. Madre, casi, casi. Vamos a meterle... Oye, ¿tengo flash? Sí. No, de un patch. Me cago, mi puta madre. Tengo, tengo flash. Sí, todavía bien. No, pero... Tío, venga ya, tío. Estoy detrás de la puta casa. No, no, estás detrás de la casa, Nereo, no apuntes. Nada, vamos a otro lado. Ponemos unas baliches aquí. ¿Dónde está? Está al final, está escondido. Vamos con el Mercy, tío. Luis, no, no, no. Vamos por detrás, sí. Vale, vale, ya le he visto a Luisa, tío. Bueno, es de ahí, sí que puede. Ahí entre medio las caras. Estoy buscando, pero no, no puedo. No hay... El Mercy se ha quedado ahí, que no se mueve. El zorrete. Vale, ahí le he visto. Joder, tío. Y a mí me ha tirado este, tío. Si lo he fundido yo, tío. Lo estaba viendo los pies. Pero, ¿dónde los dos? ¿Los dos a la B, tío? Mira ya, tío. Estoy más gastos de ardo. Me cago en la puta. Cuidado, cuidado. No, 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 Jairo. No, 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 quieto. Tienes a uno en diagonal, a la izquierda. A la izquierda, en diagonal. Detrás de la luna verde. Sí, ese le he disparado yo. Sí, ese le he disparado yo. Sí, le he visto lo que hay. Bueno, muy bien. Hostil culminado. A la derecha del torito ese tienes otro. Cuidado, eh. Del torito que está aquí, a la derecha, vale. Si lo entro por aquí, pero que está... Está justo detrás del torito ahora mismo. Si le entras por ahí, te lo puedes cargar. ¿Por aquí? No, no, no. Te pones para atrás, atrás, atrás. Pero por aquí, acuérdate del que está detrás de la cara. No, no. Quedan dos, nada más, ¿no? Cuidado, va por ti, va por ti. Va por ti, Jairo. De frente. Buena, muy buena. Hostil ejecutado. Queda uno. Y a ver si voy al último. Lo tiene en Mercy. Sí, pero no lo veo. Vale, está en medio. Está justo en medio el mapa. Va por ti, Jairo. Va por ti por tu... Sí, sí, sí. Lo tienes por ahí. Detrás, date la vuelta, date la vuelta. Izquierda. Está en esa zona. Ahí, delante y a la izquierda. Ahí te va a salir por la lona. Por la lona te va a salir ya. Muy buena. Buena, Nereo, Piss. Me ha dicho lo de ella, digo ya. De meta. Tiene cuidado ahora con el PC. Está abierto, sí. Sí, está abierto. Sí. Vale. ¿El Marcy qué ha hecho? Puedo darle al ordenador a Marcy. Ahorita algo, Piss. Ha tirado a una. Es que lo he visto que se fue al fondo, pero se quedó allí sin moverse. Inflacable. El saqueo ha sido un éxito y tengo a los datos. Pagos del contrato activados. Buenas, Jairo. Bien, la primera calentita. No voy a pesasudar las manos. Para ir a poner ventilador, pues... Sí. Tiene más de ventilador que tengo yo las manos, será? Bueno, no me voy a quitar la salera mía, tío. Espera, tío. Claro, ve rebajando primero. Sí, sí. Hace un frío aquí. No, aquí también, tío. Hostia, pues voy a tener que salir. Cuando yo entré un carro, ¿por qué? Tengo el fallo en las gafas. ¿Te ha bloqueado? No, tiene un fallo que sale a veces, tío. Tengo que salir. Vale, espérate.